Omicron es la variante que ha generado preocupación a nivel mundial. Les contamos cuáles son los síntomas. Mientras tanto, en México, AMLO aseguró que habrá vacunas de refuerzo para adultos mayores y maestros. Manténganse informados con la Unión de Morelos. No se olviden de suscribir a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y comentar este video. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. Omicron es la cepa del coronavirus detectada en Sudáfrica que ha comenzado a generar incertidumbre en todo el mundo tras ser considerada por la Organización Mundial de la Salud como variante de preocupación por su riesgo de propagación tan alto. Pero, ¿cuáles son los síntomas que provoca Omicron? Esta variante genera síntomas como dolor muscular, fatiga extrema y dolores de cabeza. Estas serían las principales afecciones de Omicron, aunque también hay cuadros febriles y dolores de garganta. En general, los síntomas son bastante similares a los que ya conocemos, aunque en los casos detectados se ha observado que no presentan pérdida de gusto ni olfato. Omicron ha llegado para recordarnos la importancia de la vacunación, por lo que en algunos países ya se han comenzado a aplicar las dosis de refuerzo. Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ante la aparición de esta nueva variante de Omicron, el refuerzo de la vacuna COVID para adultos mayores y maestros no tardará mucho y aseguró que se aplicará lo más pronto posible. El mandatario también aseguró que ya comenzó la vacunación de adolescentes y dijo que habrá un refuerzo para adultos mayores y también para los maestros que recibieron la vacuna de CanSino, que solo requiere de una sola dosis. Ante la extensión de la nueva variante de coronavirus, el gobierno mexicano descartó cerrar fronteras y aumentar las restricciones. Gracias. 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 Gracias.